Muy bien, vamos a compartir entonces la pantalla para ya dar inicio a nuestro trabajo. Me dicen si por favor lo pueden visualizar. Sí profesor. Muy bien, entonces el día de hoy ya trabajamos con nuestro ejercicio de CARDEX llamado promedio ponderado. En las anteriores clases ya hemos trabajado tanto con PEPS y WEBS y hemos visto que para poder trabajar con estos tipos de métodos de inventarios o de CARDEX necesitamos también de la ayuda de una estructura. Y a partir de esta estructura nosotros vamos sacando, depende, ¿no? Si es PEPS, los primeros que entran son los primeros que salen, o dependiendo también si es WEBS, los últimos que entran son los primeros que salen. Pero cuando trabajamos con promedio ponderado ya es más fácil. Lo que nos va a tomar un poco más de trabajo, vamos a decirlo así, va a ser el hecho de realizar las compras. Las ventas te vas a dar cuenta que son las más fáciles. Pero en el caso de las compras, vamos a tener que emplear algunas fórmulas por el hecho, por ejemplo, como lo estás viendo aquí. Tenemos que nos dice, el 3 de septiembre se compra 100 unidades del artículo APA a 35 soles. Entonces, la unidad incluido el IGB, con factura 002-2342. Entonces, lo que vamos a tener que realizar aquí es sacar el IGB. Sobre todo de las compras. Cuando se realicen las ventas, no te olvides que en las ventas nosotros no somos los que pagamos el IGB. Quienes pagan el IGB son los clientes. Y bueno, en la estructura de los métodos de inventario, no se necesita conocer cuánto es de lo que se está pagando o lo que está pagando el cliente en IGB. Lo que sí se necesita es, a partir de las compras, poder sacar el IGB. Vamos a ver entonces, a partir de este ejemplo, cómo se trabaja con el método promedio ponderado. Ustedes también vamos a llegar hasta cierto punto en donde me van a ayudar para poder realizar las operaciones. Las primeras yo las voy a hacer, las demás, ustedes me ayudan. Muy bien, vamos a empezar. Primero, nos damos cuenta que nuestra tabla es la misma, pero no estamos utilizando ningún tipo de estructura. Las estructuras eran más para ayudarnos tanto con el método PEPS y el método WEPS. Pero en el caso de promedio ponderado ya no trabajamos con ninguna estructura. Cabe también resaltar que el promedio ponderado es el método más utilizado cuando se trabaja con un cárdex físico o un cárdex valorado. Vamos entonces a iniciar. Tenemos allí el inventario inicial es de 815 artículos APA, cada uno a 44 soles. Si es que no nos da las fechas, solamente colocamos allí inventario inicial. ¿Tiene algún número de comprobante? Lo siguiente que hacemos es colocar cuál es la cantidad de unidades en la entrada de este inventario inicial. Y como nos damos cuenta, la cantidad es de 815. Esta misma cantidad o la entrada, como es un inventario inicial, también va a ser el mismo con respecto a la existencia o el saldo en unidades. Entonces aquí no repetimos, solamente le colocamos igual. Profesor, por favor, si lo podrá agrandar un poquito más, es chiquitito. Profesor, por favor, si lo podrá agrandar un poco más, entonces lo que hemos hecho en la existencia del saldo es colocar el mismo valor en la existencia del saldo conforme la entrada en el inventario inicial. Tenemos el costo unitario. Y en el costo unitario, nos dice aquí, lo vamos a señalar de color amarillo. Nos dice que el inventario inicial es de 815 artículos APA, cada uno a 44 soles. Entonces, solamente colocamos 44, que es el costo unitario. Y ahora en valores, venimos a la parte de debe o entrada. Y en la parte de debe o entrada, hacemos lo que ya sabemos. Igual, vamos a realizar la multiplicación, o el producto, tanto de la entrada como con el costo unitario. Nos sale un valor de 35,860. A partir de ese valor, también jalamos el saldo de valores. Que en el caso del inventario inicial, va a ser el mismo. El debe o entrada, va a ser igual al mismo saldo. Entonces, solamente colocamos igual y seleccionamos. Pero como les dije, en el promedio ponderado, donde vamos a encontrar más cantidad de problemas, bueno, no son problemas muy grandes, ¿no? Solamente que vamos a tener que sacar el IGB y también calcular el costo unitario. ¿Es en dónde? En las compras. Las ventas no van a tener ningún tipo de problema. Entonces, en el siguiente punto, tenemos, el primero de septiembre, se vende 150 artículos, a 50 soles cada uno. Vamos a señalarlo. Colocamos allí, la fecha. Primero de septiembre. Y ahora colocamos, ¿qué cosa es? En este caso es una venta. ¿Tiene algún tipo de comprobante, no? Las ventas, no te olvides, no son entradas, sino salidas. Entonces, aquí solamente colocamos 150. Ahora, ¿qué ocurre? Nos dice también, el primero de septiembre se vende 150 artículos a 50 soles, pero este es el precio de venta del producto. Y este precio de venta, ya viene incluido el costo de venta, viene incluido también la utilidad, el porcentaje de utilidad que se va a ganar. Lo único que nosotros necesitamos en las ventas es conocer, en el caso del promedio ponderado, el valor del costo unitario. No necesitamos conocer a cuánto se le va a vender a nuestro cliente. Entonces, lo primero que hacemos aquí, en la existencia de saldo, como es una salida, entonces vamos a restar. Igual la suma del saldo anterior, menos la salida. Tenemos entonces allí 665. Y como te dije hace un momento, el costo unitario no vamos a colocar el precio de venta, sino en el promedio ponderado. Lo que nos dice es que cuando son ventas, tienes que agarrar el anterior valor del costo unitario. ¿Cuál es el anterior valor del costo unitario? 44. Entonces colocas allí 44. ¿Por qué? Porque ese ha sido el costo de venta. No te olvides que es diferente decir el costo de venta que el precio de venta. El costo de venta es cuánto me está costando ese producto. Sin utilidad, sin IGB. Solamente el costo del material directo, de la mano de obra directa, mano de obra indirecta y de los SIF. Entonces, en este caso, yo lo único que agarro es el costo unitario anterior. No significa que si es una venta, tienes que buscar la anterior venta. No, solamente el costo unitario anterior. Y lo repites. Nada más. Seguimos haciendo nuestro trabajo. Como es una venta, es una salida, porque están saliendo productos de nuestro almacén. En valores, también venimos aquí a la parte de haber o salida. Y vamos a realizar también nuestra operación. El producto de la salida, por su costo unitario. Y tenemos el valor de 6.600. Como es una venta, esta venta tiene que reducirse el saldo que se tiene. Entonces, suma el saldo anterior menos la salida de productos o la venta de productos. Tenemos ahí, entonces, 29.260. Ya hemos completado nuestra venta. Pero ahora viene una compra. La cual la tenemos que leer bien. Nos dice, El 3 de septiembre, se compra 100 unidades del artículo APA. A 35 soles, la unidad, incluido IGB. Con factura 002-2342. ¿Eso qué quiere decir? Que en la compra de este producto APA, ya nos han incluido el IGB. Pero, como te dije, en nuestra hoja de CARDEX, no nos interesa trabajar con el IGB. Solamente con el costo unitario, con el costo de venta. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirarle el IGB de esta compra de 100 unidades a 35 soles. Vamos a ver, entonces, cómo se hace. Fecha. El 3 de septiembre. El 3 de septiembre, lo que nos está diciendo, es que es una compra. Vamos a seleccionarla. Y vamos a colocar el color. Tiene un número de comprobante, sí. Aquí, 002-2342. Ahora, es una entrada. ¿Cuántos productos están entrando? El 3 de septiembre se compra 100 unidades. 100. Muy bien. Aquí, en costo unitario, todavía no lo vamos a hallar. ¿Por qué, profesor? Si acá nos dice a 35 soles. Te dice a 35 soles, pero ya viene incluido el IGB. No te olvides que lo que nosotros vamos a hacer es sacarle el IGB. Entonces, antes de trabajar con el costo unitario, nosotros nos vamos a venir aquí, a la cantidad de valores, a la entrada. Vamos a calcular realmente cuánto ha ingresado, pero sin IGB. Si nosotros hiciéramos nuestros cálculos con IGB, sería muy fácil, porque solamente tendríamos que calcular 100, que son las unidades, por 35, que es el precio de venta. Y sería 3.500. Pero lo que pasa es que a esos 3.500, nosotros necesitamos retirarle el IGB. Ya a ver, díganme ustedes, si nosotros tenemos esos 3.500 soles y queremos retirarle, sacarle el IGB, ¿qué operación tendríamos que hacer? Profesor, entre 1.18. Así es. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Entonces, para poder retirar el IGB a un precio total, se necesita dividirlo entre 1.18. Y es justamente lo que vamos a hacer, entre 1.18. Aquí vamos a agarrar únicamente, o lo vamos a redondear a dos decimales. Tenemos entonces, que nuestros valores de entrada, de 100 unidades, es igual a 2.966.10. Y como eso lo plasmamos aquí, profesor, porque yo quiero que me salga una fórmula. No quiero colocar de frente lo que usted ha hecho aquí en la calculadora. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos que hacer uso, aparte también de algunas funciones, y también tenemos que hacer uso de los paréntesis. Entonces, la recomendación es la siguiente, entre paréntesis. Primero, igual, paréntesis, y ahora vamos a multiplicar las unidades por el precio de venta, por el precio al cual lo estamos comprando. Entonces, sería 100 por 35. Profesor, ¿y por qué no lo jala de alguna celda? Porque sería más fácil jalarlo de alguna celda. Sí, pero en este caso, no tenemos celda, solamente tenemos un texto. Entonces, lo que estamos colocando es la numeración. 100 por 35, porque son 100 unidades, y se está multiplicando por su precio de venta. El precio de venta al cual nosotros lo hemos comprado. Y esto, lo vamos a dividir entre 1.18. 1.18. Le damos un Enter. Y nos sale allí 2.966.10. Lo que nosotros también habíamos sacado. Pero en nuestra calculadora, todavía nos sale con más cantidad de decimales. Entonces, aquí nosotros también, para ayudar a la fórmula, podemos decirle lo siguiente. Podemos emplear la función. Entonces le decimos, redondear. Abrimos paréntesis. Va a redondear todo esto, que sería el número. Punto y coma, y la cantidad de decimales. Y la cantidad de decimales es 2. Lo único que hemos hecho, es multiplicar las unidades por su precio de venta. Lo hemos dividido entre 1.18, para sacarle el IGB. Porque la cantidad es 3.500, pero nosotros no queremos los 3.500, solamente queremos el costo. Y para eso, entonces, para sacar el IGB, lo tenemos que dividir entre 1.18. ¿Y para qué emplea esta función redondear? Para que no salgan todos los decimales. Únicamente para que aparezcan los dos primeros decimales, pero redondeados. Le damos enter, y ahí está. 2.966.10 Después de haber sacado los valores de la compra, de la entrada, vamos a venir ahora aquí al saldo. Y no te olvides, que cuando es una compra, está ingresando a nuestro inventario los productos. Los valores están ingresando a nuestro inventario, están ingresando a nuestro almacén. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer es acumular. ¿Qué vamos a acumular? El valor del saldo anterior, le vamos a sumar la entrada. Entonces, el saldo anterior, vamos a colocar aquí, la suma. Del saldo anterior, le vamos a sumar la entrada. Y tenemos que nuestro resultado es de 32.226 soles con 10 céntimos. Pero, si ustedes verifican, todavía nos falta. Porque aquí solamente hemos colocado la entrada, nos falta la existencia, y nos falta todavía el costo unitario. No podemos dejarlo así. Por eso te decía que en las compras es un poquito más trabajoso. Pero, el método de promedio ponderado es el más fácil de los tres. Vamos a ver entonces. Completamos aquí la existencia del saldo en unidades. Y la existencia del saldo en unidades, nos dice que es igual a la suma del saldo anterior, más la entrada que hemos tenido. Entonces, aquí tenemos 765. Ahora, lo único que nos falta hallar por el método promedio ponderado, es el costo unitario. Y veamos aquí cómo nos sale el costo unitario. Y el costo unitario va a ser igual a las divisiones entre el saldo de valor con el saldo de unidades. Entonces, en este caso, en la compra, será igual al saldo, dividido entre el último saldo de los valores dividido entre el último saldo de las unidades. le damos enter, y allí nos sale también el valor. Si te has dado cuenta, lo que hemos hecho es hallar un promedio, un promedio, de todos los anteriores valores de los costos unitarios, para poder hallar el nuevo costo unitario. Aquí también lo que podemos hacer, porque de repente a algunos de ustedes, les va a aparecer una cantidad grande de decimales. Pero como yo ya les he dicho, lo que podemos hacer aquí es redondearlo. Como es mi plantilla, yo ya le he redondeado y todo. Pero de repente ustedes, cuando vayan a trabajar, no les va a redondear. Entonces colocamos allí la función. Redondear. Allí tenemos el número, que sería el saldo de valores entre el saldo de unidades. Y ahora únicamente la cantidad de decimales, que es 2. Y ya está. Entonces, el nuevo costo unitario es de 42 soles punto 13. Se está promediando con todos los valores, incluida la compra que nosotros hemos realizado. Siguiente. Vamos a ver ahora sí si hemos entendido. Vamos a realizar, nos dice, el 4 de septiembre se vende 30 unidades del artículo a 60 soles. Zuleika. La última vez creo que sí, trabajamos contigo, no Zuleika, porque Adriano no estaba. Adriano, empezamos contigo. ¿Cómo realizamos esta venta del 4 de septiembre? Nos dice que se vende 30 unidades del artículo a 60 soles. Ayúdanos. Adriano. parece que no está presente. Vamos a anotarlo. ¿Profesor me llamó? Sí, Adriano. Ya, ya. A ver. Yo abrí mi puerta. Ah, ya. Dinos entonces, Adriano, ¿qué hacemos para la venta? Ya recibí, si ya estamos en la venta del 4 de septiembre. A ver, realízala tú la venta. Ya, sería 4 de septiembre y hoy venta. No, no. Sí, sí, venta, venta. ¿Venta? Sí. Sí. Y sería salida 30 unidades. ¿De frente? ¿Sí? Sí. Ajá. ya está. Y en la existencia sería 735. 735. 735. Ahí está. Sí. Y ahí sería 60 soles. Ahí está. 60 soles. ¿Qué más? Ya, y luego el haber salida. Haber salida. Sería este producto de el costo unitario por la salida, por 30. El costo unitario Sí. por la salida. La salida 30. Ya está. Ahora haya el saldo en 32.000 ¿Qué hacemos? Igual. Igual. Ya. El último saldo 32.226 Ya. Menos la salida de 1800. Menos la salida de 1800. Sí. ¿Sí? ¿Ese es entonces el valor? Ajá. No es el valor Adrián. No. No es el valor. A ver. Vamos a preguntarle a los demás por qué no sería el valor. Sí, porque parece que es algo lógico, ¿no? pero no. A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Dónde está el error? Profesor, una pregunta. ¿El costo unitario sería 50 soles? ¿El costo unitario sería 50 soles? No. ¿El costo unitario sería el costo anterior 42.13? Muy bien. ¿El costo anterior 42.13? Sí, profesor, entonces, ¿por qué no se puso los 50 soles del 1 de septiembre de 150 artículos? A ver, vamos a ver. ¿Pensé que se restaba? A ver, a ver, el de acá. El 1 de septiembre dice se vende 150 artículos a 50 soles. Estos 50 soles que tú estás viendo aquí son, es el precio que nosotros hemos vendido a nuestro cliente. Pero lo que nosotros necesitamos es únicamente el costo de venta. Aquí el precio de venta ya tiene dentro el costo de venta, tiene la utilidad y también tiene el IGB. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí no es colocar los 50 soles como lo que tenemos aquí. ¿Qué hemos hecho en la venta? cuando es una venta solamente se toma el anterior costo unitario. O sea, el último costo unitario. No se agarra el precio de venta, sino el último costo unitario o el último costo de venta. entonces, en este caso tal como nos dicen tus compañeras tanto como Claudia y Edith como creo que ha sido Sherlyn es que tenemos que agarrar el último valor pero allí tu compañera también me ha dicho profesor pero no se supone que si es una venta también tengo que agarrar el último valor de la venta. No, 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 no. Tienes que agarrar el último costo unitario y el último valor del costo unitario fue de la compra. Entonces, colocas allí el mismo valor. Igual 42.13 Ahora, recién a partir de ese valor tendríamos que realizar el cálculo de la salida que sería como nos ha dicho tu compañero la salida por su costo unitario pero ya no por 60. Te vuelvo a repetir este 60 es el precio de venta. Lo que nosotros necesitamos es el costo de venta. Entonces, para trabajar con el costo de venta no le vamos a sacar el IGB nada de eso. ¿Por qué? Porque el IGB quien paga el IGB no somos nosotros. Quien paga el IGB es el cliente. Entonces, no lo podemos retirar de allí. Lo que sí vamos a hacer es mantener según el promedio ponderado el anterior costo unitario en el caso de las ventas. entonces, entonces, allí tenemos pero sobre todo sólo se sacaría el IGB en las compras. Perdón, perdón. Sólo se sacaría el IGB en las compras. Así es, porque no te olvides la compra es algo que nosotros estamos adquiriendo y como nosotros estamos adquiriendo un producto necesitamos su costo de venta. Nosotros, ahí sí en la compra, nosotros hemos pagado un IGB. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer en las compras únicamente es retirarle allí sí el IGB. En las ventas no, porque en las ventas nosotros no pagamos el IGB. Quien paga el IGB es nuestro cliente. Pero nosotros tenemos que mantener con ese costo unitario promedio con el que estamos trabajando. Entonces, seguimos aquí. Tu compañero nos ha dicho que los valores o en la salida de valores es igual a la multiplicación de lo que se ha vendido que son 30 unidades ahora por su nuevo costo unitario no por su precio de venta que es de 60 sino por su costo unitario y por su costo unitario nos sale que es 1263.90 Ustedes también por favor calculen no vaya a ser que me vaya a salir algo mal ustedes también con su calculadora. Entonces, aquí lo que hemos hecho como es una venta es una salida de los productos de nuestro almacén o de nuestro inventario estamos haciendo una resta los 32.226.10 menos la salida de 1263.90 y nos sale 30962.20 ya estamos allí muy bien siguiente otra venta más vamos a ver si hemos entendido lo de las ventas nos va a ayudar Alessandra está bien este ya ponemos 5 de septiembre venta listo en unidad de salida 60 60 en existencia es la resta de los 735 no de 60 ya está de los 735 menos los 60 el costo unitario es el precio anterior el costo unitario es el precio anterior muy bien en haberos salida es el producto de los 60 por el costo unitario de los 60 por el costo unitario y el saldo es la resta del saldo anterior con la salida la resta del saldo anterior con la salida entonces tenemos 28 434 .40 que opinan ustedes esta bien o hay algo que este mal Adriano ya muy bien Gladys listo entonces hasta allí al parecer estamos bien no hay ningún problema ahora si van a venir los problemas vamos a ver si hemos entendido la parte de las compras nos dice el 6 de septiembre se compra 50 unidades a 37 soles el costo unitario incluido IGB con factura 004 3421 a ver nos ayuda Claudia María ya ya listo profesor en entradas bueno el 6 6 de septiembre compra en descripción ahora compra 6 de septiembre compra listo en entrada en entrada en entrada 50 no tiene número de comprobante esa compra si factura 004 3421 3421 ya está nos vamos a la entrada entrada 50 listo qué más a ver sumamos el saldo existente con la entrada de 50 ya está igual sumo 675 más 50 más 50 725 ya ahora nos vamos a entrada valores entrada listo y ahí colocamos el producto de 50 el producto de 50 por 37 por 37 0 paréntesis ya entre 1 1.18 1.18 qué es lo que estás haciendo allí Claudia estoy sacando el precio le estoy sacando el IGB le estoy retirando el IGB solamente te estás quedando con el costo de venta el costo total de venta listo entonces pero allí también un consejo un consejo también acá adelante lo que puedes aplicar es la función rebandear y aquí a dos decimales a ver ahí está listo ahora qué hacemos ya ahora vamos a sumar el último saldo con 1567.80 ya está el último saldo vamos a sumar el último saldo con 1567.80 ahora para obtener el costo unitario vamos a vamos a darle click en el último saldo 30.000 002.20 ya lo vamos a dividir entre el último saldo de unidades 725 que sería 725 725 ya está entonces lo que nos dice tu compañera es que vamos a dividir el último saldo de valores que es 30.002 punto 20 centimos entre el último saldo de existencia en unidades 725 y a eso nos redondeamos a dos decimales muy bien 41.38 qué dicen ustedes qué dicen tus compañeros está bien ha hecho bien su compañera de procedimiento está bien muy bien muchas gracias Claudia sí dime Claudia puede colocar 1567.80 no había apuntado esa parte de redondear ya ahí está un ratito ya ya profesor ya está es bueno siempre que coloquen a redondear porque algunas veces la misma computadora lo redondea pero bueno algunas veces lo redondea bien y otras veces lo único que hace es agarrar los dos primeros decimales sin redondearlos entonces por eso te aconsejo que mejor emplees la función redondea muy bien gracias a ti ya tenemos entonces el 6 de septiembre que nos ha ayudado tu compañera ahora tenemos el 7 de septiembre el siguiente también es una compra a ver ayúdanos Fanny 7 de septiembre ¿verdad? 7 de septiembre sí ya 7 de septiembre se compra vaya 7 de septiembre profesor compra listo septiembre 100 unidades ya pero no tiene número no tiene número de comprobante así factura 005 3432 muy bien 100 unidades 100 unidades listo ya en la existencia saldo 725 más 100 sería sumar vamos a sumar 725 más 100 ya está ahora costo unitario ya era profesor dividir el saldo entre las unidades ¿verdad? que queda el saldo entre las unidades que queda sí sí para hallar el costo unitario se hace eso sí ya igual a ver igual paréntesis la celda y y 22 y 22 ya el del saldo entre 825 bueno que está en la E23 igual ah ya E23 E23 ¿sí? cerro paréntesis ¿sí? ya entra ¿qué más? ya en entrada a ver antes de continuar antes de continuar ¿tú crees que está bien? a ver mira lo que hemos hecho en la compra hemos ingresado la compra el 7 de septiembre hemos colocado el comprobante la cantidad de unidades y la existencia de saldo hasta aquí lo has hecho bien ¿listo? pero para hallar el costo unitario lo has hecho mal porque lo que estás haciendo tú es hallar el saldo anterior entre la nueva o la última existencia en unidades y lo que se nos pide aquí es el último saldo quiere decir esta celda el último saldo de valores entre el último saldo de unidades pero si tú te das cuenta que no hay nada ¿cómo vamos a dividir entonces nada entre 825? no se puede ¿sí o no? ¿y por qué no se puede? entonces bórale pues a ver ya ya entonces tendría que ser a ver ¿dónde está? es igual 100 igual paréntesis aquí en coso unitario no 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 en debe entrada ya muy bien sería ahí me has dicho igual 100 ¿no? 100 sí entre entre 40 100 entre 40 ¿qué es lo que vamos a llamar? 100 por 40 100 por 40 profesor 100 100 por 40 por 40 ya 100 100 por 40 cerrar cerrar paréntesis entre el 1.18 elijer profesor entre 1.18 entre 1.18 ¿sí? enter me sale 3.389.83 no te olvides la recomendación es que aquí también coloques redondear te vas al final punto y coma a 2 y listo ¿qué más? decimales a 2 decimales a 2 decimales lo que tú has hecho acá para completar un poco es primero hemos hallado la cantidad total en soles que sería las 100 unidades por los 40 soles por unidad y de ese total que sería 4000 lo hemos dividido entre 1.18 para sacarle el IGB y lo hemos redondeado a 2 decimales ya está ¿qué más hacemos? ahora en saldo el saldo sería igual el saldo anterior con la sumatoria de la entrada última ya está el saldo anterior sumándole la última entrada de valores entrada ya está 33.392.03 ¿qué más? ¿ya está todo? ¿falta algo? no ahora falta el coste unitario ya está ¿qué hacemos? igual igual paréntesis ya el saldo último pero ¿qué saldo? ¿de unidades o de valores? el saldo de valores ya está el último es 33.392.03 ¿qué más? ahí era entre la existencia la existencia saldo que es 825 la última existencia saldo en unidades que es 825 ¿sí? sí 40.48 no te olvides otra vez ya van varias veces que estoy repitiendo redondear 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 punto y coma 2 punto y coma 2 y sarapulentes ahí está 40.48 vamos a preguntarles a tus compañeros a ver ¿qué opinan? ¿está bien lo que ha dicho su compañera o le falta algo? profesor ¿sí? sí ¿toma el costo unitario cuando varía? o sea ¿cuándo se toma el costo unitario anterior y cuándo no? ¿cuál es la regla en la parte de lo que es costo unitario profesor? ya ¿cuándo es? o sea es como que bueno a mí me ha confundido un poco cuando ya han hecho los compañeros entonces digo ¿cuál es la porque imagina que va a haber como una regla una norma ¿cuándo debo tomar el costo anterior el costo unitario anterior y cuándo yo debo hacer este el promedio ¿no? listo cuando es una venta cuando es una venta se toma el costo unitario anterior solamente eso se aplica en las ventas por ejemplo aquí tenemos nuestra venta de 44 soles pero ¿de dónde ha venido este costo unitario? porque acá nos decía que era de 50 ese costo unitario viene del anterior costo unitario del inventario inicial en este caso vamos a ver esta otra venta la venta del 4 de septiembre venta del 4 de septiembre nos decía que era de 60 soles pero cuando como te he dicho cuando es una venta se agarra o se toma el valor del costo unitario anterior por eso este 42.13 también pasa a la venta lo mismo ocurre el 5 de septiembre el 5 de septiembre nos dice que se vende 60 unidades a 50 soles pero ese es el precio de venta lo que nosotros queremos trabajar es el costo de venta es por eso que como es una venta se agarra el valor anterior el costo unitario anterior y es por eso que tiene de 42.13 ahora en el caso de las compras como se trabaja las compras como es algo que nosotros estamos adquiriendo y está entrando a nuestro almacén está entrando a nuestro inventario entonces lo primero que necesitamos calcular es la entrada de valores por ejemplo aquí es esta entrada de valores y en esta entrada de valores lo que nosotros necesitamos es retirarle el IGB entonces aquí el 3 de septiembre nos dice que son 100 unidades y las hemos comprado a 35 soles cada una incluido el IGB entonces multiplicamos las unidades 100 por el precio de venta 35 y ahora los dividimos entre 1.18 para sacarle el IGB entonces si nosotros hacemos el trabajo normal sería 100 por 35 3.500 pero como le hemos sacado el 18% que es del IGB solamente nos queda 2.966 punto 10 a partir de este valor tenemos que sumarle porque es una entrada tenemos que sumarle al saldo anterior 29.260 más 2.966 y vamos a tener 32.226 punto 10 ahora a partir de este saldo de valores y este saldo de existencia en unidades o saldo también de unidades para poder hallar el costo unitario de la compra lo que hacemos es una división una división de quién del saldo de valores entre el saldo de unidades y nos agarramos como ya hemos visto únicamente los dos decimales y listo entonces la conclusión es de que cuando es una venta se toma el costo unitario anterior y cuando es una compra primero en la entrada de los valores se saca el 18% o se saca el IGB luego se suman con el saldo anterior y para hallar el costo unitario es la división entre el último saldo de valores con el último saldo de unidades vamos a seguir viendo entonces ya hemos una pregunta esto en la última compra supuestamente a 40 soles pero en el costo unitario dice 40.48 es una pérdida estamos perdiendo ahí 48 céntimos a ver si te das cuenta dice allí el 7 de septiembre se compra 100 unidades a 40 soles y nosotros lo tenemos a 40.48 entonces nosotros tenemos a un precio más alto y por qué porque no te olvides que el método que estamos empleando es promedio ponderado y el promedio ponderado no se rige a partir del último valor que ha ingresado que en este caso sería de 40 soles pero le tenemos que sacar el IGB va a ser todavía más bajo lo que hace en verdad es sacar el promedio de todos los costos unitarios que tú tienes todos 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 de repente hubo un momento donde estaba más caro otro donde estaba más barato otro donde se elevó un poco pero lo que trata de sacar el costo unitario es un promedio de todos los costos unitarios que tú estás teniendo no solamente del último porque si fuera solamente del último estaríamos entonces trabajando con webs últimos en entrar primeros en salir por eso son diferentes tipos de metodología de CARDEX en este caso su nombre nos dice promedio ponderado entonces es el promedio de todos los costos unitarios que van a ser ingresados de repente en estos momentos nosotros tenemos más alto pero te vas a dar cuenta dentro de un momento que va a ser bajo porque lo va a promediar cuando estemos aquí te vas a dar cuenta que lo va a promediar y ese promedio de lo que de lo que compramos en un precio alto lo va a promediar para que sea bajo ¿por qué? porque son cosas como que nosotros tenemos en nuestro almacén ese producto y como tenemos ese producto en nuestro almacén no podemos venderlo muchas veces a un precio muy alto porque si no nadie nos compraría entonces tenemos que venderlo a un costo promedio de lo que nos ha costado antes y de lo que nos está costando ahora hay otras empresas que lo que hacen es trabajar más con el tema de webs entonces ellos sí al valor que me lo han dado ese es al valor al que yo te vendo ¿como quiénes? como los de las gasolineras ¿los de las gasolineras acaso tú crees que van a trabajar con promedio ponderado? no, jamás ellos al precio que lo compraron a ese precio lo venden hasta que se agote y se agota y después entra otra cantidad de petróleo o entra otra cantidad de gasolina lo venden a ese precio que ha entrado te das cuenta entonces hay algunas empresas que claro que sí les conviene trabajar con el método webs otra con el peps y a otras con promedio ponderado profesor una consulta a las empresas que por lo general trabajan con lo que es el promedio ponderado pueden ser las empresas que venden lo que son alimentos perecibles todo lo que sea perecible porque se imagina que es para que el producto salga más rápidamente y no se termine perdiendo en verdad trabajan sí con el promedio ponderado pero también trabajan con peps porque no te olvides que el peps es lo primero que ha entrado es lo primero que tiene que salir imagínate tú te traen una caja de leche de leche de leche gloria vamos a ponerle el nombre entonces la fecha de vencimiento de esa caja está para el 31 de diciembre a la siguiente semana te traen otra caja de leche pero ya está o va a ser perecible o su fecha de vencimiento está para el 31 de enero ¿cuál tú venderías más rápido? la primera que llegó ¿no? la del 31 de diciembre la que va a vencer el 31 de diciembre entonces ¿qué tendrías que utilizar allí? para en el caso de que quieras vender más rápido los productos que tienen un vencimiento tendría que ser peps tú te das cuenta en los grandes almacenes como algunas veces lo que hacen es reducir sus precios de ventas pero si te has dado cuenta esa reducción del precio de venta también es porque el producto está llegando a su fecha de vencimiento y todos los demás productos que todavía no tienen una fecha de vencimiento muy cercana se encuentran en los estantes de arriba recién cuando sale ese producto que está en su fecha de vencimiento recién bajan los demás pero tienen que tener un orden también los demás atrás serán aquellos que tienen fechas de vencimiento muy lejanas y los que están más cercanos los que tienen la fecha de vencimiento más próxima entonces eso también hace que el mismo trabajo o la misma maquinaria los coloque en un determinado en una determinada posición no es que agarren y lo colocan allí como venga no 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 tiene que tener una determinada posición dependiendo si el producto está por vencerse o no vamos a seguir viendo a ver siguiente el 8 de septiembre se vende 150 unidades a 60 soles vamos a ver nos va a ayudar Franco 8 de septiembre Franco 8 de septiembre venta listo tiene algún número de comprobante no en salida colocamos 150 unidades salida 150 unidades muy bien restamos el saldo anterior muy bien la salida ya está costo costo unitario del anterior compra o del anterior venta del anterior o del anterior solamente del anterior costo unitario ahí está muy bien el anterior costo unitario que en este caso sería 40.48 no se toma del anterior venta ni del anterior compra no del anterior costo unitario muy bien Franco sigue a ver salida colocamos 150 150 el producto 150 ya 150 por el costo unitario por el costo unitario muy bien y y ahora restamos el saldo anterior con la nueva salida muy bien restamos el saldo anterior con la nueva salida 27320.03 si que dicen está bien lo que ha hecho su compañero Franco alguna consulta alguna duda aquí si está bien muy bien listo siguiente el último es una compra vamos a ver la compra Gladys vamos a ver Gladys ayúdanos profesor si 8 de septiembre no no es 8 de septiembre oiga 9 de septiembre perdón ya 9 de septiembre compra compra listo con factura número 005 igual 43 53 listo en entrada 40 unidades 40 unidades ahora me voy a existe saldo existencial saldo o existencial ya ya este igual suma la suma muy bien el saldo con la entrada el saldo anterior con la entrada muy bien 715 715 debe entrada ya está debe entrada igual redondeo muy bien igual redondear la entrada por la entrada que es 40 por 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 el por el costo que sería 59 muy bien por el costo de 59 entre el 1.18 entre el 1.18 ya está punto y coma redondeo punto y coma a dos decimales muy bien dos decimales me sale 2000 hay que me equivocado no no por qué por qué dices por qué dices que te has equivocado está bien sí sí estoy calculando también sí sí está bien profesor ya ahora este en sal en saldo ya saldo este es igual a suma muy bien el saldo anterior con debe entrada con la última entrada 29 320 punto 0 3 ya profesor el costo unitario ya está este es igual a redondear o redondeo ya redondear el saldo saldo de valores ya está el saldo de valores entre el saldo existente existencia entre el saldo sí de unidades ahí está de unidades entonces el saldo de unidades ¿qué más? punto y coma ya está redondeo 2 a dos decimales de dos decimales muy bien 41 punto cero uno entonces ahí también nos damos cuenta en la compra lo compramos a 59 soles demasiado caro pero como ha hecho el costo unitario como hemos aplicado el promedio ponderado mira cuánto nos ha salido a 41 punto cero ha subido bastante bastante pero por promedio ponderado se conserva 41 punto cero uno preguntas por favor punto cero y y y y y